del folclor dominicano merengueando la gente que hace merengue típico lamentamos mucho esta muerte es natural que con los años cada uno de nosotros pasemos al más allá pero cuando son personas así que hacen un buen trabajo personas que hacen un buen trabajo en la familia en la sociedad en los gustos en lo que le gusta a él personalmente Antonio Ochoa fue una de las personas creo que la única persona que aportó para la música típica sin intención de sacarle nada no hubo un músico típico que no recibiera el apoyo de don Antonio Ochoa para toda su familia para todos los hijos un abrazo triste de apoyo en este momento porque se ha perdido la base sólida de una familia y la base de un ritmo que se llama música típica y la base de un empresario modelo en todo el mundo un empresario que nadie puede decir nada negativo de él fue el que enseñó a muchos a vender vehículos a echar hacia adelante a fuerza de trabajo don Antonio Ochoa le daba el ánimo a quien no lo tenía no necesariamente dinero siempre daba buenos consejos una persona afable una persona que era era bueno hasta hablar con don Antonio tuve la oportunidad de hablar varias veces con él aunque había que ir a las 5 de la mañana a la agencia para poder dialogar con él porque es un hombre que se levantaba tempranito para iniciar el día con la bendición de Dios en paz descanse nuestro Antonio Ochoa el dealer master y repetimos abrazos de tristeza y de apoyo de condolencias para toda la familia Ochoa seguimos merengueando está en el aire ilumine sus caminos ilumine sus caminos ilumine sus caminos ilumine sus caminos el octubre Centro Recreativo Esperanza es el escenario para celebrar el 31 aniversario de GEN Productions un empresario exitoso y la celebración es con el que regresó pegaito el nuevo rey de los típicos Giovanni Polanco vamos a bailar mucho merengue con el mambólogo Giovanni Polanco vamos sábado 15 de octubre se va a dar suela todos celebrando el 31 aniversario de GEN Productions en el Centro Recreativo Esperanza compra tu boleta ya en supermercado los muchachos y el fucho de Ecomar a solo 800 pesitos y reserven el 829-463-9189 cartonera y recicladora tejada compramos todo tipo de cartones y papeles atenciones cara a cara de Amaury Tejada llámanos al 809-457-1624 o al WhatsApp 829-546-1624 cartonera y recicladora tejada autopista Joaquín Balaguer kilómetro 1 entrando por el Puente Seco en Santiago calidad de primera en nuestro servicio Floristería La Primavera le pone color a tus sentimientos porque sabemos que se puede expresar el amor de mil formas aquí tenemos la ideal para ti combinando flores globos peluches chocolates y mucho más con nosotros tus emociones se transmiten a otro nivel por eso desde 1979 te servimos flores con amor búscanos en Instagram y Facebook como arroba florprimavera1979 y en la web florprimavera.com.do visítanos en Santiago en la calle Sabana Larga número 138 o llámanos al 809-971-2000 también puedes hacer tus pedidos vía WhatsApp al 809-276-2828 Floristería La Primavera desde 1979 sirviéndote flores con amor es el más actualizado músico típico de la historia contemporánea creador de un estilo único e incomparable aquí está con su nueva producción en la burra David David con el mambo que da en el pecho David David se mantiene en el gusto del público con un repertorio balanceado e ilimitado David David y la banda suprema contacto 809-352-7300 un artista J&P Entertainment ino Música 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 ¡Gracias!